Pues tiene insuficiencia renal crónica y está siendo en este momento pues ya preparado para recibir la primera dosis de vacuna Sputnik V. Les dejamos con declaraciones de otra paciente. La primera, la segunda paciente. ¿Usted es donde es? De Viercarmen. ¿Cómo se siente de ser una de las primeras nicaragüenses que va a ser vacunada contra la COVID-19? Feliz porque no lo creíamos y va a suceder. Muy emocionada usted el día de hoy. Sí. ¿Usted lo hace posible al gobierno del presidente Daniel Ortega para proteger a la población más vulnerable? Bueno, le damos gracias a él y a la compañera porque lo mirábamos algo imposible, pero sí. Como dice, para uno es imposible, pero para dios no es imposible. Y por él también porque él gestiona para nosotros que somos los que necesitamos. ¿Lleva de manera gratuita? Claro que sí, sí. Así como nos han puesto la vacuna de la influencia dos veces, pues ahora viene esta que es la que esperábamos con ansiedad. Porque, bueno, yo soy una que le esperaba con ansiedad la vacuna, ¿verdad? Yo le decía a mis compañeros de sala, ¿la vacuna viene? No, no viene. ¿Cómo no? Van a ver que viene la vacuna. Ahorita les digo yo, miren, ya está la vacuna y yo les decía que sí, que Daniel, que es nuestro presidente, traía la vacuna y aquí está. Entonces, pues, a leer es verdad porque nos van a poner la vacuna ahora. ¿Qué padecimientos tiene usted? Bueno, soy diabética y padeco de la, de los, eso, de los hemodiálisis, sí. ¿Qué le diría usted a los nicaragüenses? Que se la pongan, que no pierdan la oportunidad porque ya ahí, ahora ya tenemos la vacuna, que es lo que estábamos esperando. Entonces, bueno, yo les invito que se la pongan, que aprovechen, porque esto, como dicen, es una bendición de Dios que venga la vacuna. Todo el que, pues, que se la pongan, que no tengan miedo, porque como nos dijo la ministra, es voluntario, dice. Además que nos dio una charla que dice que no tiene efectos, pues, graves, como hay gente que dice, no, esa vacuna no es buena, se pueden morir. Pero no, dice, yo le hice la pregunta a ella, pues, y dice, no les puede dolar la cabeza, darle un poquito de fiebre. Es normal, como cualquier vacuna, pues, entonces, pues, que no tengamos miedo. Yo ahorita estoy sin miedo, yo me la voy a poner y no tengo miedo. ¿Y se va a poner su respuesta? Claro, después, sí. Entonces, yo los invito a todos los que tengamos enfermedades, ya la edad y todo, que nos pongamos la vacuna. Porque, ¿qué dice? Helen Morales. Sí. Ahí están, precisamente, declaraciones de esta, que será también una de las primeras personas en vacunarse contra el COVID-19 de manera gratuita y voluntaria, dentro de una estrategia de salud más que impulsa el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Una de las más que se vienen a unir a todas las estrategias que ejecuta por el bienestar y la tranquilidad de las familias nicaragüenses. Esto forma parte, también, de todos los protocolos de atención que ha establecido el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año anterior de cara a la atención de la pandemia. Uno de los mejores y más destacados modelos de salud en torno a la respuesta ante la COVID-19, tanto de Latinoamérica como del mundo, el proceso de respuesta que brindara nuestro país ante esta pandemia que afecta a la humanidad entera. Ahí están, inicia el proceso de vacunación contra el COVID-19. Estos pacientes que reciben hoy su primer dosis de la vacuna Sputnik V, pues tendrán su segunda dosis de inoculación el día 23 de marzo, 21 días después de iniciado el proceso. En esta dinámica de trabajo se están priorizando a pacientes hermanos y hermanas que tienen insuficiencias renales y que están en programas de diálisis y hemodiálisis, como ya bien escuchamos. El paciente con camisa azul, que usted puede ver en pantalla, tiene insuficiencia renal crónica y también forma parte de esta estrategia de salud. Igualmente se estarán vacunando de manera voluntaria a aquellas y aquellos pacientes en programas oncológicos y que también tienen alguna atención de cardiología. Esta importante, importante vacunación inicia gracias al apoyo solidario del pueblo y gobierno de la Federación de Rusia. Hacemos ahora mismo un enlace, hacemos ahora mismo un enlace, les dejamos ahora mismo con imágenes de recursos de lo que está viviéndose allá y les dejamos posteriormente con la programación de nuestro canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias. 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 Gracias.